La verdad es que no hace frío, ¿eh? Hoy no hace frío ninguno de los días, no hace frío, ¿eh? No hace frío, ¿eh? No hace frío, ¿eh? ¿Sabes? Ayer el partido de los pozocho y ayer era ridículo y era a las 4 de la tarde. Muerto frío me pasé ahora aquí. En cambio, yo hoy ha pasado durante días más frío que el sábado, ¿eh? El sábado pasé menos frío. Hoy ha pasado un montón de frío. Hoy ha hecho frío, ha hecho frío, ¿eh? Espero que sea mejor que el partido que tomamos todos los días, tío. Aburrimiento.com También con el viento que sigue no se puede jugar, ¿no? Ya, no se va a tirar un cookie, 14 veces puso la pelota. Ya, no se le iba la pelota. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. La conciencia desolada. Esa con su buena vuelta. Ojalá, 근데, arriba, behind the pe Links U también, arriba, temas・・・ ¡Vamos, vamos, ma não! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Solo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un perro también 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 Un perro también